Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a volver a tocar el tema de parálisis facial. Ya tenemos todo un video en el que hablamos un poquito de la exploración, el tratamiento de más, que les dejo en la parte de arriba. En este video vamos a platicar de las 7 enfermedades que más frecuentemente causan parálisis facial y muy brevemente características o prevención o manejo o alguna otra cosa. Por supuesto, también es importante recordar que la parálisis facial es cuando tenemos paralizada la mitad de la cara o, en casos más extraños, ambos lados de la cara. Y esto es debido a que el par craneal número 7, también conocido como nervio facial, no está funcionando de manera adecuada en ninguna o en alguna de sus ramas, que por supuesto sabemos que tiene 5 ramas. Es por supuesto la rama temporal, sigomática, bucal, mandibular y cervical. Algo está pasando que estos nervios, estas ramitas que tienen su nervio facial, que viene desde el oído, no está funcionando y no se mueve nuestra cara. Es importante detectar de manera oportuna lo que está pasando, porque muchas de estas patologías, si las atendemos en las primeras 24 horas o antes, tienen un excelente pronóstico. Mientras que, si dejamos que pase mucho tiempo, pueden complicarse y nunca recuperar la función facial o incluso tener una complicación mucho más importante. Entonces, con esto vamos a ver cuáles son estas 7 causas más frecuentes. La parálisis de Bell es lo que todos pensamos cuando justamente nos dicen parálisis facial. Aquí es una parálisis que es un poco idiopática, es decir, no estamos seguros la causa específica. Se ha asociado con infecciones no visibles, es decir, hay algún virus que incluso tal vez no nos dio ningún síntoma, pero hace que este nervio se inflame y quedamos paralizados de la mitad de la cara, con el párpado caído, con la comisura de la boca también no simétrica, no tenemos fuerza, etc. La parálisis de Bell es una de las que tiene un mejor pronóstico, es decir, cuando la tenemos, si el tratamiento se da de nuevo rápidamente y se detecta, muchas veces tenemos una recuperación completa en el primer mes hasta los primeros 6 meses. Entonces, evidentemente lo que se tiene que hacer es descartar que la parálisis de Bell sea a causa de alguna otra patología, de las que vamos a mencionar en este video, por supuesto, aunque hay algunas otras más extrañas. Y el tratamiento usualmente consta de dar esteroide, en algunos casos se puede incluso dar aciclovir, que es por supuesto el tratamiento para el virus herpes, y les voy a dejar un video en el que ya vimos justo aciclovir con mucho más detalle en la parte de arriba. Y hay algunas otras estrategias, puede hacerse rehabilitación, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, puede hacer estimulación directamente de los músculos de la cara, a través de, por supuesto, fisioterapia, etc. Una vez más, este es de los que tiene un mejor pronóstico, a los pacientes en general les va bastante bien, no quiero decir que no haya casos en los cuales no hay una recuperación completa, pero de nuevo, de la lista es el que tiene mejor pronóstico. Específicamente el infarto cerebral nos puede dar parálisis facial dentro de la gama de alteraciones neurológicas que estamos teniendo, porque no le llega suficiente oxígeno y sangre a nuestro cerebro. Y de hecho, la parálisis facial va a ser de las primeras cosas que nosotros vamos a explorar. En la famosa campaña Camaleón, para detectar rápidamente y llevar al hospital a pacientes con infarto cerebral, por supuesto, la campaña Camaleón, K es de cara y justamente es la parálisis facial y alteraciones en el rostro. Ma es de mano, alteraciones en la mano. Aquí también podemos encontrar alteraciones en el brazo o en la pierna y pie, que no lo podemos mover con una adecuada fineza como antes sí podíamos. Usualmente, de nuevo, como podrán notar, todas estas alteraciones unilaterales que pasan en solo la mitad del cuerpo, puede llegar a pasar en ambas, pero es mucho más frecuente en una sola parte. Le es del lenguaje y es, por supuesto, un paciente que tiene disártria, que le cuesta trabajo de pronto ya sea articular las palabras, disártria, o que le cuesta trabajo entender las palabras que le están diciendo, algún tipo de afasia. Y on es de teléfono, es decir, si tenemos Camale, entonces hay que hablar inmediatamente a un servicio de urgencias para poder ir al hospital. Evidentemente, el infarto cerebral va a ser de las cosas que debemos descartar primero cuando encontramos un paciente con una parálisis facial. Evidentemente, un paciente con infarto cerebral tiene sus propios factores de riesgo, que ya también hemos hablado en videos anteriores, les dejo en la parte de arriba, cosas como hipertensión, que no está tan bien controlada, diabetes, un paciente ya mayor. Pero es una de las primeras cosas que tenemos que descartar y si encontramos estas otras alteraciones neurológicas, ese paciente, una vez más, tiene que ir inmediatamente al hospital. Entonces, esa es la primera diagnóstico diferencial de la parálisis de vel, que una vez más es la más frecuente causa de parálisis. La infección por herpes y específicamente el herpes óptico, es decir, el que afecta al oído y que tiene lesiones visibles cerca del oído, frecuentemente también nos lleva a una parálisis facial, debido una vez más a que se inflama el nervio facial completo, porque justamente como mencionábamos, va a empezar en el oído y va a ir hacia el resto de nuestro rostro. Esto también es conocido como síndrome de Ramsey-Hunt. Evidentemente, aquí es relativamente sencillo encontrar la causa de la parálisis porque podemos ver las lesiones. Aquí sí o sí vamos a tratar como una infección por herpes con el aciclovir y sus variantes, que ya vimos en ese otro video que les dejé el enlace en la parte de arriba. Tiene, a pesar de que es una versión severa de herpes y por supuesto amerita que los pacientes que tienen este tipo de infección incluso reciban la vacuna contra el herpes para poder proteger de que otra vez les pase este tipo de alteraciones potencialmente más graves. Sin embargo, tiene un buen pronóstico cuando se trata a tiempo y se le da un tratamiento para erradicar la infección por herpes y se da la terapia para recuperar justamente la función del nervio facial. Otras infecciones también se asocian con la aparición del daño para el nervio facial. Vamos a tener aquí principalmente infecciones en el oído aunque también infecciones en el cerebro pueden llegar a causar este tipo de parálisis. Y aquí evidentemente no son tan sencillas de diagnosticar como el síndrome de Ramsey-Hunt o el herpes óptico es decir, la lesión directa en el oído y tenemos una gran cantidad de agentes causales de bacterias principalmente que van a afectar este nervio. Entre las más importantes, la meningitis causada por el meningococo y por algunas otras bacterias incluido el neumococo puede llevar a alteración de la meninge, inflamación y que el nervio facial se vea alterado. Vamos a tener también la presencia de sífilis especialmente sífilis terciaria que es la que ya afecta a los nervios porque no recibió tratamiento a tiempo. Vamos a tener la tuberculosis que puede causar tanto meningitis como afectación del oído o afectación de algunas glándulas y conductos en la cara que llevan a la afectación de este nervio. Y especialmente en Estados Unidos vamos a encontrar la enfermedad de Lyme que es una enfermedad transmitida por garrapatas en la cual un agente causal, un microorganismo está afectando una gran cantidad de nuestros nervios entre los cuales podemos encontrar justamente al nervio facial. Entonces, en otros sitios también la enfermedad de Lyme pero especialmente en Estados Unidos la enfermedad de Lyme es una causa frecuente para la isfacial y una vez más como estos agentes causales son un poco más difíciles de diagnosticar que los previos que la parálisis de Belk es tan frecuente el infarto cerebral que con una tomografía o resonancia la encontramos y la infección por herpes que por supuesto nos está mostrando las lesiones en este caso es mucho más necesario este abordaje de hacer varios estudios, exploración y demás justamente para encontrarlas rápidamente. Cuando estamos hablando de infecciones que están afectando el nervio facial más allá del herpes, la parálisis de Belk definitivamente estamos hablando de infecciones bastante graves que si no encontramos a tiempo no solamente va a ser que persista la parálisis facial sino que los pacientes puedan tener incluso complicaciones severas y en algunos casos la muerte. La única ventaja que tenemos aquí es justamente la alta prevalencia de otros síntomas significativos la fiebre, el ataque al estado general por ejemplo si tenemos meningitis podemos tener rigidez podemos tener alteraciones del estado de conciencia etcétera, etcétera entonces son enfermedades que dan bastantes síntomas y que el paciente siente mucho peor de lo que por supuesto se sentiría con una parálisis de Belk lo que hace que sea relativamente sencillo diferenciarlas y de nuevo ir por todos los demás estudios cuando tenemos una causa infecciosa de esta parálisis facial. Los tumores los tumores tanto benignos como malignos que están creciendo en el trayecto de este nervio van a llevar a una pérdida de la función la gran diferencia aquí es que es una pérdida progresiva es decir, en la parálisis facial de Belk cuando yo tengo esta patología a lo mejor yo empiezo en la noche y para mañana en la mañana tengo una parálisis completa profunda y que con el paso del tiempo va mejorando una vez que se alcanza esa meseta hay una recuperación incluso a veces espontánea de la función del nervio facial sin embargo cuando es por una tumoración como podemos intuir mientras más crece el tumor más va a comprimir el nervio a afectarlo y peor va a ser la parálisis está tarde en instaurarse entonces a lo mejor pasan semanas o incluso meses en los que yo cada vez tengo un mayor nivel de parálisis y eso es lo que nos está sugiriendo fuertemente que es un tumor ahora hay algunos tumores especialmente cuando ni siquiera es por compresión sino por algún síndrome paraneoplásico que está causando parálisis que puede darlo mucho más rápido sin embargo cuando es por un síndrome paraneoplásico y estas cosas usualmente da bilateral y afecta otros nervios y otros músculos cuando es unilateral que es el tipo de parálisis más frecuente usualmente es que el tumor ya sea benigno o maligno no tiene que ser cáncer puede ser un tumor benigno crece apachurra el nervio y entonces no deja que haga todas sus funciones ya sea el nervio base o puede también suceder en alguna de las ramas y que no sea una parálisis completa las enfermedades autoinmunes también pueden causar alteraciones del nervio facial dentro de las más frecuentes aunque ninguna enfermedad autoinmune afortunadamente es frecuente dentro de las que causan parálisis facial por alteración del nervio número 7 el parálisis 7 tenemos la enfermedad conocida como Guillain-Barré y el Guillain-Barré justamente es una enfermedad autoinmune en la que después de que tuvimos una infección por una bacteria por un virus nuestro sistema inmune se equivoca y empieza a hacer que las terminaciones nerviosas y específicamente los nervios motores los que causan el movimiento no funcionan de manera adecuada usualmente el Guillain-Barré va a ir generando una parálisis progresiva hacia arriba empieza lo más distal dentro de manos y pies va subiendo y finalmente llega al rostro eso no significa que haya pacientes que no puedan empezar y debutar con la parálisis en el rostro otra característica es que el Guillain-Barré nos va a dar una parálisis muchas veces bilateral porque está afectando por supuesto los nervios de ambos lados al ser una enfermedad autoinmune no es que solo el sistema inmune afecte o ataque un lado de la cara usualmente va a afectar los dos lo mismo puede llegar a pasar cuando tenemos una enfermedad autoinmune que no afecta tal cual los nervios como pasa en el Guillain-Barré sino que está afectando los vasos sanguíneos y especialmente los vasos sanguíneos que llegan a los nervios a este se le conoce como vasculitis una de las más frecuentes es la enfermedad de Weckner y esta enfermedad de Weckner va a causar entre otras cosas que los vasos sanguíneos se inflamen básicamente en algunos casos que se tapen o se destruyan y entonces no vamos a tener una buena irrigación de los vasos sanguíneos de los nervios una vez más llevando a una disfunción y esta disfunción puede llevar a parálisis facial de nuevo en enfermedades autoinmunes vamos a curar con mucho más frecuencia parálisis de ambos lados de la cara si es solo un lado es menos probable que sea autoinmune para diagnosticarla por supuesto además de esta parálisis que estamos encontrando usualmente con estudios de sangre buscando anticuerpos y con por supuesto la consulta con un reumatólogo experimentado nos va a mostrar cuál es la patología autoinmune y en muchos casos aunque no en todos se puede lograr controlar a través de medicamentos que bajen el sistema inmune conocidos como inmunosupresores las intervenciones médicas son otra de las causas más o menos frecuentes de parálisis facial y aquí tenemos en primer lugar los medicamentos medicamentos que causan neuropatía y así como puede causar neuropatía en pies y en manos también lo pueden causar en los nervios faciales es menos frecuente afortunadamente pero puede llegar a pasar ya tenemos un video de medicamentos que causan neuropatía en la parte de arriba en segundo lugar tenemos las cirugías si por supuesto van a operarme algo que está cerca de mi nervio facial es posible que la inflamación asociada a la cirugía cause la disfunción del nervio o también es posible que desafortunadamente durante la cirugía se lesione el nervio y entonces yo quede con una parálisis facial y en algunos casos esta se puede revertir en otros casos el daño es profundo y ya no se puede revertir lo mismo pasa con la neuropatía causada por medicamentos de pronto puede ser muy profunda y ya no se revierte en otros casos cuando se suspende el medicamento y se cambia por un apropiado se puede recuperar la función del nervio y recuperamos por supuesto la movilidad facial finalmente aunque no le estoy dando una categoría tal cual el trauma es decir un golpe fuerte que esté afectando una fractura y demás que esté afectando mi nervio también es una causa similar a la cirugía que me puede llevar a una parálisis facial y básicamente esta es la información que quería presentarles el día de hoy como siempre antes de irnos quisiera agradecer a algunas de las personas que han sido apoyado al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares y dedicarle este video a farmacias asociadas de Ecuador Fernando FR Emanuel Suárez Olga Hernández Jorge Arturo Alveleis Yami Pascasio Simón Canales David Sosa Mesa Mike Angelo Delia González Moni Ley Henry Blachke Doctor Amilis Saul Reyes y Diego Aceves Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan cada mes y permitirnos compartir con el resto de las personas todo este contenido con esto ahora si terminamos y como siempre ahí nos ha cambiado el mundo compartan la información también quería mostrarles que ya tenemos la versión nueva y mejorada de Clínica CARES que es la clínica en la que damos la atención médica se puede por supuesto ya agendar cita en esta nueva versión de Clínica CARES con un servidor con la doctora Georgina Carranza y conmigo justamente para atender cuestiones de salud de la mujer y por supuesto también salud general si tienen por supuesto alguna duda alguna pregunta en Clínica CARES punto com punto MX nos pueden encontrar